Te hace careta perder en la compa, amigo. Hey, 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 escuchen esto. Para lo que vente, boludo. Dale, el currículo es de Javim. Hey, 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 Ston, ¿sabes? Mi estilo dictamina. Porque tengo la rima seguida, demuestro toda mi doctrina. Miradle un ratito a la cara, miradle un ratito a la cara. Decime si no es el puto de Educando Anima. ¡No, no, no, no! De repente te digo, vengo y te deislado, todo hilano, ¿por qué? En realidad te digo, esto no lo ves. La nariz de héroe chica, ni aunque ponga un telescopio al revés. Hermano, eso sí es descansar. Mi estilo solamente te dice es arrasar. Y me parece, te voy a matar. ¡Tiene una pareja en la cara! Porque de tu lado volaba la olla popular. No sé quién es la que le quite, pero bueno. ¡Dale, guacho! ¡Rompe la guacho! ¡Dale, 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 guacho! Es el contacto físico y la clavé, eliminado por contacto físico porque la rime. Con violencia tranquila, loco, loco. Eh amigo, quise cortar el pelo con otra montina, mono. Quise cortar el pelo, manca, boludo. Pobre manca, vieja. No, la rima siempre está cribilla. Me parece tu freestyle siempre muy astilla. Porque me parece estar resarpado en pastillas. El peluquero te cobra 200 pesos para cortarte las pastillas. Imaginate toda la oreja que tiene. Siempre desaparece. Tirá boludo, siempre improvisado. Me parece, tu culo está re engranado. O sea, tiene varicela eso que no entramos en invierno. No se puede ser siempre no experto. Porque te ahorra siempre un trofeo. Te acreditamos en invierno en diciembre porque tiene un calendario europeo. Imaginate. Su celular dice 23 de abril de 2003. Entonces hermano, casi te la crecé. Porque te ahorra siempre la improvisación. Ah, 2003, si antes de sufrirte la inundación. No, no. Estaba inundado bajo el puente. La madre te digo de lejos como dado. Dice para terminar el empa y vos sos empastado. Pero me parece encarnado. ¿Qué onda? Me parece. En esta ronda saco al nabo. ¿Qué onda? Me parece que ahora es volátil. El barbero me parece. Te corta la barbilla gratis. ¿Por qué? Me parece que ahora no se ve. Le corta la barbilla gratis. Claro, si es la de un bebé. ¿Qué onda? Hermano. Imaginate los pelos de culo. Como dijiste vos. Migra la cabeza. Ahí tiene lleno de rulo. ¿Qué onda? Me parece. Se acaba la nevera. Porque me parece ahí adentro. Tiene toda una enredadera. Pero me parece ahora la detona. Y se lo arrimé. Sí, arrimó su cola en mi cabezona. ¿Qué onda? Ya te gané. Ya te rebate. 1, 2, 3, 2, 1. Réplica. Tiene rulo en el sur. Tiene rulo en el sur. Tiene rulo en el sur. No loco tiene una foto. A ver y surre. Tirate un viva amigo. Y surre de rancho aparte. Y surre de rancho aparte. Y surre de rancho aparte. Y lo pobre que ranchea solo. Tu novia esta con otro. SONER. Mirá a que se caen. ¡Cáete! ¡Cáete! ¡A tu lado! ¡Ya, ya! Me siento tantas pelotones que se bajitan. ¡Ya, ya! Voy a decir algo para que venga enseguida, ya se sepa. Este es trolo, de mi verga ya se trepa. Habla de la varicela, esa rima no es sincera. Tu culo está tan podrido que ahí adentro ya hay lepra. ¿Qué onda? El macho está lleno de hongo. La pato vengo en realidad, comente los mondongos. Pero me parece, solamente tiene acribillas. Después de esto, te dejo el culo lleno de ladilla. A recroto a este moco. Pero me parece, guacho, comente a talo moco. Pero en realidad, tengo vengo y los reventos. Se come loco, que tiene bufeto a todo el año. ¡Qué onda, guacho! El carro es alimentado. Solamente te dejo mi hermano más acomodado. Porque en realidad te digo que ahora lo es más caro. Este tiene las orejas de un pájaro. O es un pájaro. ¿Quién lo tienen? Me parece que tengo enseguida. ¡Los pájaros no tienen! ¡Los pájaros no tienen! ¡Los pájaros no tienen! ¡Los pájaros! ¡Los pájaros no tienen! ¡Los pájaros no tienen! ¡Los pájaros no tienen! ¡Ey! ¿Ustedes ya están clasificados para mañana? ¡Los pájaros no tienen! 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 Me parece que ahora vos no estás escabio, solamente te digo que yo soy sabio. Este dice del peluquero de GTA, el peluquero este Warnie porque le robó el lazo. Me parece que te vas para el facaso, entonces el parecer de mi rima se descoloca y este sabio por enchupar la pija nunca se equivoca. Entonces nunca se equivoca, pero me parece que vos no le pegás la instrumental. Dice que no se equivoca, si se equivoca, viste, y vos lo haces muy mal. Muy mal, pero el leto lo hace enjuagar. Entonces yo tengo el honor, entonces to' ra' improvisaciones, su muletilla me parece, porque duda de sus propias acciones. Ey, solamente duda de sus propias acciones, yo me parece que yo me exijo, yo voy a punto fijo, y vos sos tan payaso porque desde chiquitito veías piñón fijo. Yo fijo, es muy chiquito, eh, pegó el vinito. ¿Qué te vas a pegar si tenías como tres litros de tango? Ey, pero me parece que ahora lo hago parkour, el blow lo hace bien, entonces Pablito lo hace mejor, viste. El vinito sí pegó, pero vos sos darado que de ese vinito no tomó algo. Cuidado, el blow lo hace bien, el Pablito lo hace mejor, y este por decir dos veces puto ya se cree el humor. Entonces to' ra' siempre la pista, puede ser, tu acciones no son humoristas. Ey, pero me parece el estor nunca crece, dije puto dos veces, me falta uno, y digo, estor tres veces. Entonces me parece, este desaparece, y después en el túno me parece la nalga crece. Ah, entonces re instantáneo, estor dijo tu vieja tres veces en el espejo y después me la aparecí en el baño. Entonces to' ra' cama, entonces dijo, estor es un fantasma. Ey, solamente te digo, mi rima te rompe la cabeza. No pueden hacerlo porque enseguida ya condensa, dijo estor tres veces en el baño. Tu vieja dijo su laguna, una vez onaycán, y aparecí en la pieza. En la pieza, pero no tenés destreza, y acá sobresalto, vos no entrás en la cama, te voy a poner la dos porque estás re alto. Ey, entonces me parece la misma repentina, sos tan pelotudo que repetí las mismas rimas. Pero qué onda me parece, tu cerebro ya no crece, porque me parece, este es el estor. Ya, siempre me aferro, le hablo al jurado, quien era, misionero, en la cara de perro. No, 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 no. Me parece, solamente vos sos más aburrido que cloroformo Para aquel quinto escalón, acá hay cinco escalones, con eso me conformo Me parece que ahora, te digo, se desespera Este quiere ir al otro lado, si solamente te muerto la espera Ya, vos estás resarpado, gay Si yo no cuento mal, me parece que son seis No son pre-improvisaciones, no sabés contar Ah, recién aprendí a atarse los cordones Pero me parece que ahora no lo enojo Porque en realidad te digo no desalojo Este cuenta seis, yo cuento cinco ¿Qué onda? ¿A Manco le robaste los bocos? Ya, vos te desalojaron de la cola por tener 150 frevias Entonces este mamá, que me derrotó Va a rendir dice mesa número 108 Entonces me parece que ahora lo... A veces me parece que ahora es una ofrenda Que me parece que es una ofrenda Me parece que comí al... a mi tienda No ves que cada vez se está trabando Me parece, ni riquea, pero nunca te estoy usando Porque este nunca representa al sur Se traba... Tiene que levantar la mano, pupi Ey, me parece que ahora este desespera Dice, no represento al sur Yo represento una ciudad entera Porque me parece que ahora yo uno toda la espera Es lo mismo que hacemos cuando salís afuera Las cosas y rimas son sanas Representa toda esta ciudad Una ciudad chica que tiene solamente cinco manzanas Ya está 1, 2, 3, 2, 1 ¿Qué pasó? Yo, él me votó al mal Yo también